Más que pasamos en el río, así será la cosa. Pero no es diferente, pero en el hospital somos una de las cosas. Y allá tenemos que ir. Aquí tenemos que ir. Estamos perdiendo. La verdad, nosotros estamos trabajando. ¿De esa que sale? Creo que sí. Ahí está corriendo. Pues sí, va a estar grabando. Yo creo que cuando termine de grabar, en los barrios. No son muertos. Pero se le da una cosa en mi celular que tiene que hacer. Yo solo me lo supo. Ay, eso te da, ¿no? Vamos de cosas a cosas. ¿Se la ha quitado? Sí, toda la vida. No se te nota. No, ¿qué eres? No son nada. Me ha quitado todo el labio. Está pegajoso, siendo tan atarajado. Es que siempre los compras. Sigo, estoy como. Es que me llevo. Ya vamos para la calle. Gran barrio, ¿tú sabes? A pasear, amigüey. A regalarte. A regalar aquí. No, me regalo una vuelta, por lo menos para que ella que me sacaron a pasear. We got it.